En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre C. María S.C.T.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, martes de la 26ª semana del Tiempo Ordinario. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, San Lucas nos muestra el inicio del viaje de Jesús a Jerusalén, el camino real a Jerusalén, que incluye unas oraciones que solo se encuentran en el Evangelio de Lucas, en particular, el buen samaritano y el hijo pródigo. En este camino, Jesús envía mensajeros por delante de él. Entran en una aldea de Samaria, pero la gente de allí no quisieron recibirlo. Cuando Santiago y Juan ven esto, preguntan a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? En respuesta, Jesús los reprende. La ira de Santiago y Juan proviene de un lugar de pasión que ha sido equivocado por la animosidad entre los judíos y los samaritanos que tenían por siglos. El fuego que Santiago y Juan quieren enviar es el fuego de la condenación, que al final conduce a la destrucción y la división. Pero el fuego que Jesús quiere enviar es el fuego de Pentecostés, el fuego del Espíritu que construirá una civilización de amor y misericordia. Hermanos y hermanas, las crisis de hoy pueden darnos muchas razones para sentir resentimiento, pero el resentimiento no puede construir nada. El odio solo hace las cosas peor. Más bien, el amor misericordioso de Jesús tiene un poder de sanar la división, restaurar las relaciones y llenarnos con la fuerza evangelizadora del Espíritu. Hermanos y hermanas, pidamos la gracia de perdonar en el nombre de Jesús a cualquiera que nos haya herido y oremos por un nuevo derramiento del Espíritu Santo, el fuego del cielo, el fuego del amor y de la misericordia de Dios. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Recibimos un nuevo Pentecostés para expandir el reino del corazón de Cristo y el reino del corazón de María a toda la humanidad. Ha llegado el momento de que, impulsados por la fuerza renovadora y arrolladora del Espíritu, hagamos todo lo posible para conquistar el mundo para los dos corazones. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.